¿Qué es lo que pasa? Que tú estás en el barrio, que tú estás fuera de control Que tú se fue por el caño, que tú ya se volvió Que se perdió la paciencia, que lo que veo es violencia Que se murió la esperanza, que nadie cree en nada Y es la ley de la calle, el que entra no sale Es la ley de la calle, el que entra no sale ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está la iglesia? La calle es un infierno Y ellos están de fiesta Ya no tiene sentido Mi pueblo está en guerra Con un vestido de vida Que mata la conciencia Y es la ley de la calle, el que entra no sale Y es la ley de la calle, el que entra no sale Adoremos el ojo Adoremos dinero Adoremos las balas Adoremos el miedo Materialismo nos duerme La ambición nos mantiene En un suelo de odio El que no tiene en sus redes La calle huele a sangre El pueblo tiene temor La calle huele a sangre El pueblo tiene temor El pueblo tiene temor La calle huele a sangre El pueblo tiene temor La calle huele a sangre 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 Y es la ley de la muerte Y se te acaba la suerte Y es la ley de la muerte Y se te acaba la suerte Y es la ley de la muerte Y se te acaba la suerte Y es la ley de la muerte Y se te acaba la suerte